Una mañana fría pero con mucha luz, más de 600 ciclistas pasaron por la Puerta de Hierros del recinto ferial de Albacete para participar en la última etapa que cierra el 17º Circuito Provincial de BTT. Se cierra el Circuito Provincial de BTT que organiza diputación en la capital de la provincia como no podía ser de otra manera y lo hacemos por la Puerta Grande y nunca mejor dicho como es la Puerta de Hierros de la Feria de Albacete. Hemos superado con creces el número de inscripciones del año pasado, estamos en 650 corredores, número total. Iván Carrasco se proclamó campeón de este circuito. La verdad que muy contento ya que este año no iba a disputar el circuito pero viendo que las carreras las ha ido sacando adelante siempre quedando top 5, top 3 primeros, segundos, pues nada, hemos decidido ir a por el circuito y al final hemos conseguido el líder. Por su parte, Lucía se ha proclamado campeona de este circuito en la categoría femenina provincial. Bueno, pues estoy muy contenta, es muy satisfactorio porque claro, desde que empezamos en enero, carrera tras carrera, preparación, días que te apetece más, menos, lo tengo que compaginar con los estudios, es un deporte muy sacrificado que requiere también horas de entreno y bueno, pues llegar un día como hoy que ya oficialmente, pues puedo decir que soy campeona de este circuito, pues me siento muy orgullosa. Por otro lado, Alberto González ha llegado al primer puesto del podium de la edición número 12 BTT Albacete y es la segunda carrera que gana en su ciudad natal. No, pues la verdad que muy contento porque Albacete para mí siempre es especial, como digo, soy de gym pero nací aquí, entonces bueno, hace 10 años conseguí la primera victoria aquí, esta es la segunda, he tenido que esperar 10 años después de muchos podios, muchos segundos y como tú decías, la primera vez que se hace aquí en la feria, que esto es un lugar especial, me gusta más el lugar que afuera, esto está en todo el centro de la ciudad, así que súper contento, emocionado. Unas pruebas que han sido más de 80 kilómetros en total.